Música Precalentamos el horno a 180 grados Pelamos las peras y las cortamos en daditos Añadimos la masa para bizcocho y 70 gramos de chocolate troceado Música Repartimos la masa en 8 tartaletas previamente engrasadas y enharinadas Y las horneamos unos 15 minutos hasta que estén cocidas Las dejamos enfriar y las colocamos sobre una rejilla Música Fundimos el chocolate con la nata y la dejamos enfriar un poco Música Cubrimos los bizcochos y los dejamos reposar en la nevera durante 10 minutos Decoramos con unos smarties para darles color Música 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 Música